Tenemos nueva información de la actual secretaria Ariadna Montiel Reyes. Señor, señora, mucha atención. Hace dos horas, felicidades al equipo femenino de tiro con arco por ganar la primera medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos París 2024. Ahora bien, nosotros te estamos dando la nueva información. El día de hoy, domingo por la tarde noche, tendrás en exposición a la secretaria Ariadna Montiel Reyes. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? Requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta está aquí. Mira nada más, hace cinco horas nos metimos a ver la página oficial de la Secretaria del Bienestar y nos aparece esta invitación. Atención todos los adultos mayores, los invito a ver la entrevista que me realizaron en Chamuco TV este domingo a las 20.30 horas en Canal 22 México. No te la pierdas. Está Rape Moreno, Fisgón Moreno, Moreno Hernández, Primero Los Pobres. Y aquí aparece... ...Llegó el Bienestar. En manos ni más ni menos que de Ariadna Montiel, secretaria presente y futura. Así que no se pierda este programón y menos el plus de YouTube que se puso... ...buenísimo. Ya lo sabe. Ahí está, señores. Invitación para el día de hoy, 8.30 de la noche, Canal 22 o el Chamuco TV. Claro, ¿cómo de que no? Aquí en este canal estaremos dando el pormenor de esta nueva información. La última... El último dato, exposición que tuvo la secretaria hace dos días transmitió en vivo la conferencia presidencial viernes 26 de julio del 2024, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ella sube la conferencia del bienestar o de todo lo que acontece. Se recuerda que ya se va el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo último día de septiembre. Ya no estará con nosotros. Y entra la doctora Claudia Sheen Bompardo, futura presidenta electa. Ariadna Montiel Reyes felicitó a Zoe Robledo por continuar al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el gabinete de la presidenta electa Claudia Sheenbaum. Le deseo éxito en la importante labor en favor de la salud y el bienestar de México. Primero, los pobres, ¿sí? Efectivamente, yo le pregunto el día de hoy, ¿usted ya tramitó la nueva tarjeta del IMSS-Bienestar? Oye, Robert, ¿cómo, cuándo, dónde, a qué horas y todos los trámites están aquí en este canal? Para ello, te invito a que te suscribas gratis. No te cuesta absolutamente nada. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apiétale. Te sale una campanita. Apiétale a la campanita y ponle donde dice todas. Recuerda, regálame tu like, regálame tu me gusta, regálame tu pulgar arriba, ya que eso para nosotros es el motivo principal por el cual subimos el contenido y que sea de su agrado para adultos mayores o los mexicanos en general. También tenemos hace tres días dio a conocer. Hoy celebramos con orgullo a las mujeres afrodescendientes. Entonces, honramos sus historias y reafirmamos nuestro compromiso con la equidad y el respeto hacia las mujeres afromexicanas. También quiero comentarte, hacer un pequeño paréntesis. Ahorita que tratamos este tema, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo acaba de anunciar hace unos días que a partir del primero de octubre iniciará el registro para las nuevas mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años de edad. Oye, Robert, ¿solo para las mujeres? Sí, pero por ahí escuchamos que hay un nuevo registro para hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo ese procedimiento, LIC? Bueno, eso solamente aplica para la Ciudad de México. Repito, Ciudad de México, hombres y mujeres, pero que tengan cumplidos 57, 58, 59 y hasta 60 años, podrán registrarse a partir del 5 de julio, ya que entra la nueva gobernadora en la Ciudad de México. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Acuérdese que también dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que primero serán las mujeres indígenas, a quienes se les estará dando el reconocimiento, a quienes se les estará dando el apoyo económico, que serán poquito más de 3,000 pesos cada dos meses. Si a partir de este momento del video, tú tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la cajita de los comentarios. Te recuerdo que soy tu servidor y amigo, el licenciado Robert. Yo te invito a que te suscribas al canal, aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita, apriétale la campanita y ponle donde dice todas. Recuerda, regálame tu like, tu pulgar arriba, es muy importante. Comparte el video en el grupo de WhatsApp de la familia de los conocidos y recuerda, quieres que leamos tu pregunta, tu duda, déjamelo en la cajita de los comentarios de qué parte de la República Mexicana nos estás viendo, cuántos años tienes y cómo te podemos apoyar con algún programa del bienestar. También tuvo la participación en la mañanera exponiendo la doctora, perdón, la secretaria del bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Así es que esta es la última que presentamos. Ariadna Montiel Reyes, hace cinco días, en conferencia de prensa con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en Acapulco, Guerrero, anunciamos el inicio del nuevo programa Juntos Pintamos Acapulco, como parte del plan de reconstrucción y embellecimiento de nuestro hermoso puerto. Número uno, realizaremos asambleas comunitarias del 29 de julio al 12 de agosto para informar a los vecinos cómo se realizará este proceso. Dos, juntos pintamos Acapulco con las brigadas de bienestar y la comunidad. Tres, este programa se realizará casa por casa y es totalmente gratuito. Nadie te tiene que pedir un solo quinto, un solo centavo para que pinten tu casa. Y por último, se crearán murales en espacios públicos elegidos por la comunidad de Acapulco, Guerrero. Iván Hernández Díaz, Pablo Gordillo, primero los pobres. Y aquí aparece, en el fondo, el mar de Acapulco con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Y nosotros continuamos informándote, dándote pie de cada uno de los procedimientos a realizar. Y seguimos con las conferencias de prensa. Recuerda, ya terminó el registro, no, ¿cuál registro? El pago de los adultos mayores de 65 y más que cobraron 6,000 pesos, pero a continuación, en este mes de agosto, inician los registros para adultos mayores que recientemente cobraron, perdón, que cumplieron 65 años de edad. A partir del 15 al 30 de agosto, podrás registrarte. Los documentos que tienes que llevar son acta de nacimiento, credencial de lector, CUR, comprobante de domicilio y los dos números telefónicos de contacto. Pues bueno, señores, yo los tengo que dejar. Te recuerdo que a las 8 y media aparece la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en punto de las 20, 30 horas en el canal 22 y lo vamos a tener aquí nosotros informándote qué es lo que tiene programado de los próximos aumentos para los adultos mayores de 65 y más en el 2025. También aumentará para las personas con discapacidad. ¿Será caso que ahora sí aumente a las madres trabajadoras? Bueno, yo te lo pongo en charola de plata. Suscríbete, comparte, regálame tu like y déjame en la cajita de los comentarios tu duda, tu pregunta. Bye.